Diputados del Parlamento Nacional aprobaron la ratificación de nombramiento de miembros propietarios del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, entre ellos Francisco José Quiñones y Germán Manolo Miranda, iniciativa que fue presentada por el diputado Gualmaro Gutiérrez y miembro de la Comisión de Producción y Economía y Presupuesto. No tengo la menor duda que por sus capacidades y su experiencia profesional, además de su vasta formación académica, los compañeros Ricardo Coronel Caos, Germán Manolo Miranda y Francisco Quiñones, serán un valioso activo humano que van a aportar y a fortalecer el trabajo de este Consejo Directivo del Banco Central. El acuerdo presidencial número 55 del 2022 publicado en la Gaceta, diario oficial número 64 del 4 de abril del año 2022, fue dejado sin efecto el nombramiento del compañero Helio César Montenegro Díaz como miembro propietario del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua y se ha procedido a nombrar en su sustitución al compañero Ricardo Coronel Caos. Asimismo, se aprobó la Ley de Reforma a la Ley número 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que establece las funciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para crear comisiones sectoriales que permitan una mejor evaluación para otorgar los incentivos fiscales aprobados por la ley. Administrar las finanzas públicas, definir, supervisar y controlar la política tributaria, formular y proponer el anteproyecto de ley anual del presupuesto de la República al Presidente de la República, conformar el balanza fiscal, coordinar y dirigir la ejecución y control del gasto público, administrar el registro de inversiones públicas del Estado Ripe. B. Dirigir las acciones de planificación, suscripción por delegación del Presidente de la República, administración, seguimiento y control y evaluación del impacto de la deuda pública interna y externa del Gobierno central y descentralizado, la cooperación técnica, la cooperación no reembolsable y la reembolsable de carácter concesional que afecten directa o indirectamente las obligaciones del Gobierno o el presupuesto general de la República, que serán coordinadas por las instancias correspondientes. Noticias 12, Darlen Tellez.